Y ya les dejo con nuestro alcalde Manuel Roble. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, permítanme, tengo esta voz de alergia y, por lo tanto, me puedo quedar sin ella en algún momento. Pero, no obstante, sí me gustaría empezar indicando que el proceso de definición de las instituciones europeas y la celebración el próximo 25 de mayo de elecciones al Parlamento Europeo fueron los elementos que me llevaron a proponer el pasado año a dedicar el Foro de las Ciudades 2014 a reflexionar sobre el futuro de Europa y el papel que los países del sur debemos desempeñar en su definición. En estos momentos hay un intenso debate entre la Europa de los mercados y la Europa social. Continuamente nos preguntan la pertinencia de una Europa de dos velocidades, sobre la crisis del euro o sobre las diferencias entre el sur y el norte de Europa. Sobre la crisis del euro y sobre esas diferencias entre este sur y este norte. Por eso creo que, ante las próximas elecciones, debemos impulsar una reflexión pausada sobre nuestra idea de Europa y el papel que debemos desempeñar en su configuración. Estoy convencido, pues, de que Europa sigue siendo la mejor respuesta a nuestros problemas y preocupaciones. En un mundo globalizado donde nuestra relevancia dependerá cada vez más de una Europa fuerte. Pero debemos establecer un nuevo modelo de relaciones entre los países que formamos la Unión Europea basado en el equilibrio y la solidaridad. Creo que la Unión Europea debe cambiar. Quiero una Europa fuerte, socialmente justa y democrática, que fomente la igualdad y el respeto por las personas, facilite la integración y luche contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Luchando contra la violencia de género, apoyando el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, y en especial de las mujeres, combatiendo cualquier forma de intolerancia, racismo, xenofobia, sexismo o homofobia. Para hacer posible la igualdad y la cohesión social, en primer lugar, debemos pelear por la creación del empleo y el trabajo digno para hombres y mujeres. Para crear empleo y relanzar la economía, debemos apostar firmemente por la educación, la innovación y la investigación y formación, incrementando los recursos de los centros de investigación e innovación tecnológica y en centros de excelencia educativa para alcanzar los niveles de otros países como Estados Unidos, China y Japón, con los que debemos de competir. Debemos de trabajar, pues, para expandir nuestras economías, avanzando en una coordinación real de las políticas fiscales y económicas de todos los países europeos y, muy especialmente, los de la zona euro. Pero debemos incrementar el control democrático y ciudadano sobre las políticas económicas para mitigar sus efectos sociales. El desarrollo económico de Europa no se puede realizar a consta del incremento de los niveles de pobreza y de amplios grupos de la población europea. Las recetas de la troika para los países del sur de Europa son muy costosas en términos sociales y no han funcionado. Debemos desarrollar un nuevo modelo que sea democrático, socialmente justo y creíble. El nuevo modelo debe mejorar la eficacia presupuestaria, garantizando la transparencia, mejorando la calidad del gasto público e incrementando la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. También me gustaría que se hiciese efectiva la regulación del sistema financiero europeo. Venimos hablando de este tema desde el inicio de la crisis económica y, hasta la fecha, hemos avanzado muy poco. Considero que hay tres aspectos a los que deberíamos concentrar nuestra atención. En primer lugar, la regulación del sistema bancario, cuyo saneamiento ha costado a la ciudadanía europea 1,6 billones de euros. En segundo lugar, la puesta en marcha de un impuesto sobre las transacciones financieras, la llamada tasa Tobin, que se sirva para revertir en la sociedad una parte de los beneficios de los bancos. Y, en tercer lugar, la creación de una agencia de calificación del crédito europeo, público e independiente, que contribuyan a mitigar los movimientos especulativos y reducir los costes de financiación de los países y las empresas. En las próximas elecciones, por primera vez, los ciudadanos europeos podremos elegir al presidente de la Comisión Europea, que hasta ahora era designado por los jefes de gobierno de los países de la Unión Europea. Este es un hecho muy relevante, al que creo que se está dando poca importancia y que pone de relieve la importancia de los cambios emprendidos por la Unión Europea. Considero, pues, que se debe dar mayor relevancia al Parlamento Europeo, para que tenga poder real para legislar, presupuestar y controlar todas las instituciones europeas. La Unión Europea tiene que servir a la ciudadanía de una forma más cercana, abierta y transparente. En esta intervención he planteado algunas de mis ideas sobre lo que debe ser Europa y el modo en el que los ciudadanos del sur podemos contribuir a mejorar su funcionamiento. Desde el convencimiento de que la construcción de Europa es un empeño colectivo que nos une a todos nosotros, quiero invitarles, pues, a participar activamente en el Foro de las Ciudades 2014, el sur de Europa. Para promover el debate, hemos reunido a un grupo de personas de gran relevancia para, desde distintas ópticas, analizar las luces y las sombras del proyecto europeo. Convencidos de que, desde la reflexión crítica, podremos proponer un modelo que contribuya a construir una Unión Europea más justa y solidaria. Y, por último, quiero dar las gracias a los ponentes, al movimiento vecinal de Fuenlabrada y a las universidades Rey Juan Carlos Complutense y Carlos III por su colaboración y apoyo en la organización del Foro de las Ciudades 2014. Y, sobre todo, para mí, como alcalde de la ciudad, desde luego, un año más, me encanta esta participación de los jóvenes estudiantes de estas universidades. A todos vosotros, un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias.